Muy buenas tardes, regresamos en la radio con Aaron Tapia, son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos de mordazas, y bueno, ya este tenemos en la línea telefónica al académico Norbert, este Ernesto Hernández Norzagaray, que nos va a platicar sobre una columna muy interesante que escribe, se publicó el día sábado en Sinembargo, que se titulada El Exilio de Ricardo Anaya, Ernesto Hernández Norzagaray, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, le agradecemos, buenas tardes, Ernesto Hernández Norzagaray, muy buenas tardes, gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes, a ti, a tu auditorio. Muy bien, pues, don Ernesto, cuéntenos un poco sobre lo que escribe, sin embargo, un análisis muy interesante sobre lo que es el exilio, entre comillas, de Ricardo Anaya. Bueno, primero que nada, hay que decir que cuando se habla del exilio, se habla de una figura política, no jurídica, vinculada al derecho internacional, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de que cuando no se garantizan ciertos derechos en un país, las personas ciudadanas pueden ir a otros lugares a vivir, digamos, para esta manera proteger su vida y también las de sus familias, y sobre todo las ideas que pueden estar en un momento dado siendo motivo de persecución política. Entonces, esa es una parte que tiene que ver. La otra parte tiene que ver con nuestras tradiciones que hay aquí en México, y el exilio, pues, es un exilio muy sub generis, ya que lo que tenemos en el historial de nuestra vida pública es que muchos personajes fueron exiliados, digamos, y eso ahora sí que entre comillas, este, porque, pues, únicamente fueron exilios pactados. Yo por ahí señalo, por ejemplo, el caso de Tultarco Elías Calles, que él, después de lo que se conoció como el Maximato, aquellos tres presidentes que estuvieron bajo su tutela, este, pretendía, digamos, hacer decisivo para el caso de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, Lázaro, que había llegado con una gran legitimidad electoral, en aquel momento, pues, evidentemente no quería ese tipo de tutelaje, y quería llevar a cabo, este, sus ideas, su programa político, con el cual se había presentado a elecciones, y bueno, pues, lo que hizo, y eso lo narra en sus memórias, Jesús Silva Gerson, pues, lo mandó, mandó a Narciso Basol, que era el secretario de Haciendas, o de Economía, este, junto con Jesús Silva Gerson, que era un alto funcionario también del gobierno cardenista, y le dijeron, pues, que tenía cuarenta y ocho horas para irse de México, y él, pues, muy comedidamente se fue a vivir a San Diego, ahí estuvo prácticamente hasta el cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, ya en la vila Camachismo, y bueno, este tipo de exilios, pues, se han dado muy frecuentemente en México, es decir, tenemos que en los años posterior, cuando no se quería tener las sombras de algún personaje, pues, lo mandaban como embajador, este, y pues, mientras duraba ese sexenio, pues, ahí estaba este que se usqué en las sombras, y y bueno, este era un exilio de unos pactados, el caso, un caso notorio fue, por ejemplo, el de Jesús Silva Gerson, hijo, que había tenido interés en la presidencia, que dejaba, que dejaba Miguel de la Madrid, este, y en disputa con Carlos Salinas de Bertani, entonces allí lo que tenemos es que Silva Gerson, pues, obviamente no llegó a ser candidato del PRI, fue Carlos Salinas, en aquellas elecciones tan polémicas, cuando se cayó el sistema, pero cuando llega ya en el poder, Salinas, pues, tiene un una tensión, una diferencia ahí con Jesús Silva Gerson, y lo manda el embajador de México en España, y bueno, eso fue, digamos, muy muy notorio, pues, cosa que no le ocurrió a Carlos Salinas, que sabemos que Carlos Salinas, cuando cuando él deja la presidencia, pues, en pie, y que entre en funciones Ernesto Zedillo, pues, empieza una persecución, digamos, política contra quienes eran salinistas, a pesar de que el propio Zedillo venía de la familia salinista, pero bueno, ahí se atraviesa la muerte de Donaldo Colosio, este, y bueno, empieza también esto, aquellos vínculos que se hicieron con Raúl Salinas, que estuvo también involucrado en el asesinato de Francisco Ruiz Macié, se le encontraron vínculos con el cártel del goberto, el caso es de que este señor fue a parar a la cárcel, y bueno, esto lo entendió Carlos Salinas como una persecución política, y se fue a San Bernabé, allá en José Rey, este, a hacer una huelga de hambre que duró día y medio, pero bueno, era una una cuestión realmente tágico-cómica, por todos los elementos que estaban ahí, entonces él, pues, cuando vio que no tenía ningún sentido seguir sosteniendo esa huelga de hambre, este, se va a Cuba, y luego termina en En Islanda. En Islanda, donde prácticamente está todo el resto del sexenio de Ernesto Zedillo. Y así ha sido, digamos, la constante, con unos con mayor, otros con menos suerte, y ahora que vemos el caso de Ricardo Anaya, que habla del exilio, y bueno, hasta donde sé, este, Ricardo Anaya no ha solicitado ser hacinado político en Estados Unidos, por eso lo de las comillas, él simple y sencillamente se va a su residencia, entiendo que está en la planta, donde ha sido muy cuestionado, porque en la campaña del dos mil dieciocho, pues, iba a todos los fines de semana, al parecer, en India, este, en esa ciudad, y se gastaba una millonada en esos viajes. Entonces, pero, hay quienes me dicen que él es nacido en Estados Unidos también, o sea, que tiene la doble nacionalidad, y que por lo tanto, él puede reclamar que es perseguido político aquí en México. Pero, de la figura esta de exiliado, pues, yo no he visto ningún medio que mencione que ya está en trámite eso. Entonces, esto podría ser mejor un autoexilio, o sea, yo me voy a otro país buscando que la autoridad judicial no me alcance. Este, sin embargo, eso también es, está limitado. Hay que recordar que el derecho internacional protege a quienes están, este, en causas que pueden terminar siendo penales. Entonces, él se va diciendo que, pues, perseguido político y por lo tanto, este, quieren meterlo en la cárcel. Nos habla de que la suma de todos los delitos alcanza 30 años. Bueno, pues, prácticamente estaría el resto de su vida en prisión, si así fuera el caso. Así es. Pero bueno, creo que Ricardo Anaya, pues, está siguiendo una estrategia que busca fundamentalmente auto-victimizarse de tal manera de que, pues, los delitos por los que se les persigue y que, por cierto, vienen desde el gobierno de Peña Nieto y todavía peor, vienen de sus propios co-religionales que señalaron, pues, una ruta de enriquecimiento inexplicable, este, cuando pasó de, cuando estuvo como coordinador de la bancada panista en la legislatura, este, de esos años. Entonces, ahora lo que sucede es que el Poder Policial, pues, más bien la Fiscalía General de la República, pues, atrae todos estos elementos y dice, bueno, aquí hay, aquí hay materia. Y ahí, bueno, la respuesta no es jurídica, sino que es una respuesta, este, política. Y, pues, tiene la estrategia de, de, de culpar al presidente de que él está interesado en que no aparezca en la boleta en dos mil veinticuatro. Yo creo que allí se pasa un poco Ricardo Anaya porque pareciera que está, está destinado a ser nuevamente candidato. Y, por cierto, también ahí, yo lo que veo, si bien Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, es, está, ha dicho que lo que, la persecución que se hace de Ricardo Anaya, pues, también acepta al PAN. Bueno, pero, eh, PRI y el PRD han sido muy cautelosos en pronunciarse en el mundo, que saben que es una papa caliente, saben que, eh, algunos miembros, sobre todo el PRI, hicieron señalamientos contundentes, este, sobre la corrupción que, eh, por la que se le, ahí sí, se le persigue a Ricardo Anaya. Entonces, yo veo como que no se quieren meter a fondo. Y entonces, este, pues, están dando esa estrategia. Eh, yo lo que me pregunto es que, si bien ya se presentó en forma virtual, y hay, al parecer, algunas inconsistencias de parte de la fiscalía, que también es otro problema que el propio presidente ha señalado, de que no hacen su trabajo con la, con la, con la premura, con la contundencia jurídica. Y, por lo tanto, pues, los que el caso mazonado de los de BEREC, este, donde también se ha involucrado Ricardo Anaya, pues, no, no prosperan. Y, entonces, todos sabemos que hubo una gran corrupción, y no por, precisamente, porque aquí en México lo hayan, eh, perseguido, sino que en los mismos Estados Unidos se abrió la, ahora sí que la, la cloaca, y, y empezó a brotar, esta, eh, estos olores fétidos, y alcanzó a, a Perú, alcanzó a Brasil, en fin, pero aquí en México no pasa, no ha pasado nada. Así es. Ya, estamos hablando de, de casi ocho años. Sí. De, 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 de aquel entonces. Entonces, eh, eh, el asunto se busca politizar. Pero, yo creo que no tiene mucho futuro, porque tarde que temprano, si la, si la, si la fiscalía, este, emite una ficha roja, este, internacional, de búsqueda y captura, pues, lo van a encontrar, y lo van a traer, digamos, los de la Interpol, para que rinden cuentas sobre lo que, los varios deducos que se le acusan, y que son todos ellos vinculados al tema de la corrupción. Así es, eh, eh, Ernesto, ¿usted cree que, eh, es, es, es estrategia de Ricardo Anaya de inmolarse? Si tienes alguna otra pregunta. Sí, eh, ¿usted cree, para finalizar ya, eh, esa estrategia de Ricardo Anaya? Sí, bueno, ¿me escucha, Ernesto? Sí, sí, disculpe. Ah, ok. Eh, le preguntaba, ¿usted cree que esa estrategia de Ricardo Anaya le alcance para inmolarse, como pretende, este, hacerse pasar por una víctima, un perseguido político? ¿Cree que, que pudiera permear en, en, en dado caso? Pues, mira, yo, yo creo que están en, ahorita, en, en un momento mediático muy, muy importante. Ya se ha dicho que, por ejemplo, López Obrador le ha dedicado varias bañaneras, este, y eso, pues, es indicativo de que está en el ánimo del presidente, está en el ánimo de los medios. Esta misma entrevista, podríamos decir que es parte de esa consecuencia, pero, eh, la pregunta es si va a durar, ¿cuánto le puede durar esto? Es decir, eh, hay delitos por perseguir y, y yo estoy esperando que, creo que el 4 de septiembre ya se va a hacer una audiencia más formal que la que hubo, con, con, con una mayor apertura del expediente, porque lo que han negado sus abogados es que, es que no, no se les ha entregado copia del expediente. Y, bueno, eh, yo creo que se abre esta, esta apertura, digamos, para, para ir esclareciendo, este, el tema, y, ver hasta dónde le va a alcanzar, digamos, este, yo lo que he visto, pues, los, 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 los señalamientos son muy contundentes. Entonces, frente a eso, el recurso político, pues, es, es, es muy temporal, y el escenario se está moviendo mucho, y, 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 lo peor que le puede suceder es a un, a un político que aspira a ser candidato, está involucrado en un, en un tema de corrupción. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Ernesto, se nos, eh, acaba el tiempo, eh, muy agradecido, y, pues, bueno, excelente análisis, ahí, lo que, lo que nos ha externado acá, en, en, en este, en este programa de radio, de Sub 95.5, eh, muy agradecidos, y, bueno, eh, enhorabuena, estamos, eh, al pendiente, Ernesto. Hasta luego, y muchas gracias por, por esta invitación para hablar con, con tu audiencia. Muy bien, al contrario, muchas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial, regresamos en tres minutos, ya está lista la mesa de análisis de los lunes con Benjamín Gagiola, y hoy nos acompaña Luis Cházaro. Regresamos, el análisis va a ser sobre los seis años de gobierno de Claudia Pablo Ulrich. Regresamos.